Miembro del movimiento Marzo 28 tomaron la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB para exigir que se aplique el voto paritario en las próximas elecciones rectorales. Gustavo Gómez Morón está en la Casa de Estudios y nos informa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una situación irregular se registra desde tempranas horas de la mañana frente a la sede del edificio Fases de la Universidad Central de Venezuela. Miembros del movimiento Marzo 28 de la UCB y estudiantes que están en contra de la toma de la facultad se enfrentaron verbalmente. Los ánimos se caldearon cuando comenzaron a detonarse cohetones y gases lacrimógenos que dispersaron momentáneamente a los estudiantes. Quienes rechazan la toma de la facultad invitaron al M28 a abandonar estas acciones y a debatir. Nosotros estamos convencidos de que hay que reformar el reglamento electoral para la convocatoria de unas elecciones rectorales. Pero esos señores que no se han contado unas elecciones, que no tienen un solo representante estudiantil, que no tienen un centro de estudiantes, quieren a través de la violencia venir a afectar los intereses de la comunidad estudiantil universitaria y tomar de forma vandalica lo que es el edificio de fase y atentar contra todo el espíritu universitario, académico y autonómico. Por su parte, los miembros del M28 desmintieron que existan rehenes dentro de la facultad y argumentaron que las acciones buscan democratizar la universidad. Aquí nosotros hemos tomado estas acciones porque no hay más opción, no hay más opción que luchar frente a la dictadura profesional. No hay situación de rehenes. Convocamos a la fiscalía, a la defensoría del pueblo, si quieren venir vengan y contacten con sus propios ojos para que el país sea testigo de que esto es una acción de todas y todos los estudiantes. Por ahora, la toma de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se mantiene. También un grupo de trabajadores cerró los accesos hacia la Universidad Central de Venezuela. Es nuestro informe a esta hora del mediodía. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisiono.